¿Qué tal mis amigos de la Tama Automotriz? Estamos en un nuevo video, en esta ocasión como ya vieron en el título Los síntomas de un amortiguador dañado ¿Qué fallas nos hace un amortiguador en nuestro vehículo? Vamos rápidamente con los síntomas Aquí tenemos un amortiguador ya dañado Aquí tenemos un amortiguador que funciona totalmente bien Y en esta ocasión les voy a enseñar cuál es la diferencia ya desarmados Cómo se puede ver que el amortiguador está dañado Ya que puesto es muy complicado determinar si está dañado o no Pero hay algunos síntomas que nos arrojan Indicios de que podemos pensar que nuestros amortiguadores ya están dañados ¿Y cuánto dura un amortiguador primero que nada? El fabricante nos indica que un aproximado de un amortiguador es entre 80 y 100 mil kilómetros La verdad a mi experiencia yo los he visto Y lo máximo que llegan a durar son 80 mil kilómetros En buen funcionamiento, a lo mejor te pueden durar un poquito más Otros 20 mil, pero ya el vehículo baja mucho y te empieza a golpear la carrocería Te empieza a golpear las llantas Esto ocasiona que el conjunto de suspensión pues se vaya aflojando Y se vayan dañando otras partes de lo que viene siendo el vehículo Pero en buen funcionamiento yo creo Y por lo que he visto creo que 80 mil Entre 60 mil y 80 mil kilómetros Es un aproximado de kilometraje que todavía el amortiguador funciona bien Yo los recomiendo cambiar cada 80 mil kilómetros A base de mi experiencia yo he visto que es como que lo máximo que llegan a dar A lo mejor los originales de agencia pueden darte 100, 110 Porque las piezas son de mayor calidad Hay mejor lubricación si son de aceite, etc. Entonces vamos rápidamente con los síntomas de este amortiguador El primer síntoma va a ser golpes Golpes al momento de pasar baches, topes, desniveles o calles que estén muy Pues a muy desnivel, que haya hoyos por así decirlo Y estos baches nos van a ocasionar que el vehículo golpe Al momento de bajar el vehículo en la parte de adelante o de atrás Se va a escuchar un golpe en seco y se van a escuchar golpeteos Ahora, segundo síntoma de un amortiguador dañado El segundo síntoma sería que nuestras llantas se van a empezar a marcar Se van a empezar a desgastar ¿Cómo marcas? Vamos rápidamente con un vehículo Ibiza Como podemos ver, estas marcas Estas marquitas de aquí Nos indican que nuestro amortiguador posiblemente ya esté dañado ¿Por qué? Porque estas marcas que se ven aquí como tachaduras Como si le cortaran con una navaja así varias veces Son indicios de que ya está pegando la llanta Con lo que viene siendo la parte de arriba del vehículo Entonces, al estar pegando, se empieza a marcar la llanta Y este es otro indicio de que nuestros amortiguadores ya pueden estar dañados Por más que no se les vea alguna que esté dañado, puede ser Ahora, también puede ser que el vehículo antes traía amortiguadores dañados Y se le marcó y ahorita ya se los pusieron nuevos Y ya llega con las marcas de los amortiguadores anteriores Por eso es bueno preguntarle al cliente que hace cuánto hizo el reemplazo de amortiguadores Si dice que nunca se lo he dicho o que no se acuerda Pues se le va a recomendar una revisión de amortiguadores Para ver si están funcionando correctamente O si ya tienen un problema Estas marcas, como pueden ver aquí como cortecitos Como tachaduras, estas de aquí Como rajadas Son indicios de que está pegando arriba Al momento de que cae el vehículo, no amortigua bien No hace retención de amortiguación Y hace que pegue carrocería con llanta Esto nos ocasiona que se empiecen a marcar nuestras llantas Y es un indicio de otros que les voy a mencionar Que un amortiguador puede estar dañado Entonces vamos con el tercer síntoma El tercer síntoma, amigos, sería prácticamente Que nuestro vehículo baje mucho al momento de subir topes Cuando nosotros subimos un tope Y cuando bajamos vamos a sentir que pega mucho O llega a pegar a lo que viene siendo la parte de abajo O se siente que baja demasiado No se siente que hace una amortiguación correcta El vehículo no debe de llegar a pegar con las llantas Ni debe de llegar a pegar casi casi en el piso Si eso pasa, tus amortiguadores no están haciendo buena función Ahora, cuando un amortiguador está nuevo El vehículo no más baja unos cuantos No sé si sean pulgadas, me imagino Unas cuantas pulgadas y solamente no llega a tocar las llantas Ni llega a tocar lo que viene siendo el suelo Ahora, si tu vehículo va y pasa baches, pasa topes Subes un tope y lo bajas y pega O pegan las llantas Quiere decir que tus amortiguadores no tienen buena resistencia Y esto te va a ocasionar que ya hagas el reemplazo Ahora, ¿cómo podemos revisar un amortiguador que ya está dañado? Ya una vez quitándolo El amortiguador solamente lo vamos a oprimir De esta manera Y como podemos ver regresa Pero regresa bastante lento Muy muy lento Si ya no regresa es que ya de plano está súper dañado Si regresa como este que está regresando muy lento Es que tiene presión pero demasiado poca Y esa presión no nos sirve No nos sirve porque no va a alcanzar a amortiguar con la suficiente presión Lo que es el vehículo, la camioneta o el carro Ahora vamos a hacer la misma prueba con este nuevo Inclusive este me cuesta más oprimirlo Vean la rapidez con la que regresa Como acabamos de ver este regresa más rápidamente Ya que el otro está muy usado y está ya más desgastado Ya tiene 85 mil kilómetros y ya se le nota el desgaste Este regreso debe ser más rápido Pero vamos con el cuarto síntoma El cuarto síntoma para los amortiguadores que son hidráulicos O sea de aceite Llevan un reten en esta parte de adentro Un reten interno Que al momento de romperse O ya con el uso Con el tiempo Empieza a fugar aceite por esta parte Y el amortiguador se empieza a ver chorreado de aceite Entonces si tú lo tocas y lo llegas a ver Se va a notar húmedo Y con aceite este es el cuarto Espero que les haya gustado esta explicación De los amortiguadores Los síntomas Te recuerdo que nos puedes seguir en TikTok Facebook y Youtube Como Latama Automotriz En Youtube puedes activar la campanita Para que te avise la notificación De cuando subimos un nuevo video ¿Quieres aprender más sobre mecánica automotriz? Síguenos en los tres canales En las tres páginas Para que aprendas más tips De cómo hacer tus trabajos de mecánica automotriz A futuro Y si ya los haces Pues a lo mejor aprender nuevas técnicas Espero que les haya gustado Nos vemos en un próximo video Y que tengan un excelente día ¡Gracias!